Hola Comepisos, ¿qué tal? Estoy aquí de nuevamente en el Aeropuerto Internacional José Martí que me dirijo hacia Perú, un país de Latinoamérica que tengo que conocer también porque, ¿por qué no? Pero ahora tengo un problema, el vuelo era de Habana a Miami, de Miami a Perú pero tenemos un problema porque no me hice la prueba del COVID pensando que no hace falta la prueba si vas a Estados Unidos y yo pensaba que como ir primero a Estados Unidos ya no necesitaba la prueba pero bueno, en Perú es donde lo piden y aquí en el policlínico no te dejaban hacértela si no ibas directamente para Perú en fin, un rollo y entonces ahora creo que tengo que irme hacia Miami unos días hacerme la prueba en Miami y después ir a Perú ya les iré contando, gracias por acompañarme otra vez en esta aventura Comepisos, los veo luego Bueno, a ver Comepisos, voy a parar un momento para ponerlos en contexto sí, porque cuando yo me pongo a grabarme por la calle y eso se me olvida contar unas cuantas cosas y bueno, les voy a comentar un poco qué es lo que está pasando ahora mismo ¿Qué iba a hacer yo en Perú? Teníamos la idea de conocer Machu Picchu en una época del año bastante significativa era diciembre el fin del año y no el fin de un año cualquiera sino el fin del peor año para casi todo el mundo en el planeta y bueno, qué mejor manera de terminarlo que en una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Pues esa era la idea, nos dirigíamos hacia Lima, Perú, para de ahí viajar a Cusco, Perú una ciudad muy antigua construida, maravillosa por los Incas hace muchísimos años que ya les contaré qué tal, maravilla total y bueno, si todo salía bien, llegaríamos a Machu Picchu el mismo 31 de diciembre así que era un plan genial para finalizar el 2020, sin duda alguna Claro, si todo salía bien, a estas alturas del viaje Comepisa del pasado no se imaginarían todas las cosas que le pasarían en este viaje Comepisa, miren esto, qué barbaridad, este señor de ahí tiene un pullover igual que el mío, ese que yo me pongo en las fotos de mi Instagram y eso ay, mira para acá, no me importa, le estoy grabando pero tienes un pullover igual que el mío cómprate otro, brother Bueno, les cuento, han pasado como media hora desde la intro que hice y todavía estamos esperando a ver qué nos dice la aerolínea a ver por fin qué rumbo tomamos, hablando de tomamos, tengo una C y aquí hay muchas cosas que se pueden comprar pero casi todos en MLC y yo no tengo MLC De momento pues, ya ven, tuvimos un problema en el aeropuerto con el tema COVID pero bueno, era sencillo, para que entiendan, mi vuelo hasta Perú hacía escala primero en Miami Miami, para los que no lo saben, está en Estados Unidos y Estados Unidos no pedía, bueno, no pide test de COVID para volar hasta Estados Unidos Nosotros, por supuesto, no nos hicimos el PCR en Cuba porque nos dijeron que, no, ustedes van a viajar a Miami, Miami no pide COVID pero resulta que en el aeropuerto nos dijeron que, como el vuelo terminaba en Perú a ellos no les importaba si parábamos en Miami o parábamos, no sé, en el planeta Marte si terminaba en Perú, necesitábamos el test de COVID y por supuesto, en ese momento no teníamos tiempo de hacerles ninguna prueba porque se nos iba el vuelo que salía en una o dos horas así que tuvimos que optar por la opción de tomar un vuelo hasta Miami otro vuelo hasta Miami, como quien va para Miami a quedarse en Miami, no para Perú después y entonces en Miami ver si podíamos volar a Perú en ese mismo vuelo que iba hasta Perú sin ningún tipo de problema ¿Qué esperaba a comer pizza del pasado? Esas son las cosas que tiene volar en medio de una pandemia mundial, imagínense otra cosa que les quería comentar es que finalmente, bueno, han pasado desde la última vez que pasé por aquí la primera vez que fui a Miami, como tres semanas, cuando mucho y arreglaron las luces, ya nos parpadean ya, mira, qué bonita ya son luces normales, ya estamos ahora sí se puede decir que estamos en un aeropuerto y no van a terminar de omnibus aquí tenemos a Jazz Vilar que me acompaña en esta travesía a Machu Picchu Dios mío y bueno, veníamos con otra tripulante más, pero... ay, la tripulante, lo que le ha pasado ha perecido momentáneamente pero volverá, pero volverá ¿Qué pasó con la tripulante? a ver, les cuento yo no viajaba solo, como vieron ahí, yo andaba con mi amigo Jazz y además andaba con nosotros una amiga, Rosita que Rosita tuvo un problema, aparte del mismo problema que tuvimos nosotros con lo del COVID ella tuvo otro problema más que hay un permiso que pide Estados Unidos que ella no lo tenía por tanto, no la dejaban hacer el check-in hasta que no tuviera ese permiso lo que por suerte, eso es un permiso que se saca online es un formulario que se llena, tú pones tus datos y ya tienes el permiso lo único que hay que hacer es esperar a que te lo den pero como quiera que sea, no iba a estar al momento, al momento así que ella sí se tuvo que quedar a esperar por suerte, en la aerolínea le dijeron que no importa que no pudiera coger ese vuelo le podían poner un vuelo hasta Miami así que aparentemente no habría problema nuestra amiga Rosita tuvo que quedarse en el aeropuerto de Cuba hasta que le llegara ese permiso y pudiera volar hasta Miami y ver después si desde Miami podíamos volar hasta Perú volábamos Jazz y yo primero y ella después ahora estamos esperando para entrar ya todo ha sido una locura yo ya les había dicho una cosa un plan que teníamos ahora es totalmente distinto ¿a qué cola? seguro hay detergente bueno como pisos ya estoy en el avión bueno voy a poner a cargar el teléfono mire aquí el cargador encontré por suerte el cargador bueno como pisos ya llegamos estoy aquí parado esperando para bajar vaya atrás para que ustedes vean que vacío está el avión prácticamente y ahora aquí con ustedes el trencito las puertas están cerrando por favor ven a apurar chicos les comento me encuentro en Miami yo les había comentado que íbamos a ir al momento íbamos a coger un vuelo hacia Perú pero no pudimos estamos aquí anclados en Miami esta mañana la otra vez que vine les decía que había mucho más calor que en Cuba bueno pues hoy hace un frío estoy temblando ahora mismo aquí claro estamos en Navidad estoy detrás del arbolito de Navidad el nacimiento de una llama mira una llama, una señal bueno como escucharon no nos dejaron volar a Perú nos rebotaron durísimo tuvimos que quedar en Miami esa noche porque la única forma que teníamos de poder volar a Perú era con el PCR en la mano negativo por supuesto porque ya si era positivo ya entonces teníamos cuatro no diez problemas pero bueno por suerte en la aerolínea nos dijeron que si lo teníamos de hoy para mañana o sea en un día logramos hacer el PCR no teníamos problema ellos nos ponían un vuelo nos perderíamos dinero pero a eso súmenle que ese día donde está sucediendo todo esto era 25 de Diciembre era Navidad así que sería muy difícil pero muy difícil encontrar un lugar abierto barato o gratis que nos hiciera la prueba ese día pero bueno finalmente gracias a nuestro espíritu viajero y a un par de amistades también que nos tiraron el cabo logramos hacernos la prueba y nos daban el resultado al día siguiente por la mañana ya por ahora teníamos ese alivio ese problema menos ya mañana podríamos volar hasta Perú mientras tanto nos quedamos esa noche en Miami pasamos la Navidad en Miami nos fuimos para casa de unas amistades todo bien sabro todo bien divertido no fue un día perdido como quien dice por suerte es decir que al parecer todos los problemas que íbamos teniendo se iban solucionando solos entre ellos y bueno al otro día por la mañana como quien no quiere la cosa cogí mi canoa y mi chamamé dejé a Raúl Roa y puse la prueba a Perú esta vez parecería que nada peor podía pasarnos habíamos salido ilesos de la furia del dios del COVID y de mil pingas más pero lo que nos faltaba por vivir era mucho créanme pero bueno les estaré contando esta aventura que háganme caso esto que les conté hoy no es nada comparado con todo lo que nos pasó todo lo malo nos sucedió en este viaje como pisos el destino no sé por qué no sé qué habríamos hecho en ningún momento estuvo de acuerdo con nuestro fin de año en Machu Picchu y una vez que nos cagamos en el destino y logramos ir no quería que nos fuéramos tampoco tanto así que bueno les comento yo estoy grabando este video de Comepizza del presente estas narraciones que estoy haciendo las estoy grabando desde Miami porque a estas alturas yo todavía de eso hace ya como tres semanas o dos yo no he podido regresar a mi casa estamos hablando de que eso fue 25 de diciembre y hoy actualmente es 14 de enero porque no el destino quería venganza por haber logrado lo que queríamos el destino quiso vengarse y aquí nos tiene todavía entonces aquí estoy contándoles esta historia lejos de mi casa pero bueno por suerte no me tuve que quedar en Perú por suerte me quedé aquí en Miami que es otra cosa y entonces Comepisos hasta aquí voy a dejar la historia por hoy en unos días continuamos porque créanme que hay mucho mucho que contar todavía así que si te ha gustado esta historia hasta ahora suscríbete y prende la campanita para que te enteres porque muy pronto voy a estar subiendo ya la segunda parte porque sabes todo está grabado ya lo único que me faltaba era estar aquí en Miami para editarlo todo y también si aún no lo haces puedes seguirme en mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook que por ahí los he mantenido todos al tanto de todo lo que me fue pasando poco a poco en parte en lo que pude estar contando también así que bueno si ya me seguías no te estás desayunando por completo con toda esta historia ya sabes para la primicia twitter.com slash Comepisonline facebook.com slash Comepisonline e instagram.com slash Comepizza con H al final y ya más nada Comepisos los quiero mucho hasta la próxima con la misma con la pizza con la pizza con la pizza con la pizza ¡Suscríbete al canal!